Y los saluda el doctor Veñas, jefe del Departamento de Retina y Vitrio. Y en esta oportunidad vamos a presentar los temas de la segunda parte de exámenes auxiliares correspondiente a lo que es la angiofurocinografía, autofluorescencia, el electrocinograma y potenciales evocados. Este tema o estos temas van a ser tocados por el presidente, el doctor Eduardo Ventosilla. Eduardo, la pantalla es toda tuya. Gracias, doctor Veñas. Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte de exámenes auxiliares en retina. Es una ponencia que le hemos preparado en el servicio de retina junto con la colaboración del doctor Pedro García. Bueno, dentro de los exámenes auxiliares en retina, el primero que vamos a tocar es la autofluorescencia. Entonces, ¿qué es la autofluorescencia? Es un método de imagen ocular para detectar elementos y sustancias fluoróforas de forma natural en los tejidos del polo posterior. Para ello tenemos que tener en claro ciertos conceptos que nos van a ayudar en su entendimiento. El primero de ellos es la luminescencia. ¿Qué es la luminescencia? De forma práctica, cuando nosotros emitimos una luz de determinada onda, esta va a reaccionar sobre alguna partícula y esa partícula va a generar un cambio conformacional en sus estructuras que va a dar una onda de otra longitud distinta a la que nosotros le hemos emitido. Para esto necesita una condición, que no tenga temperatura elevada. Entonces, hay un cambio conformacional de una onda de longitud más corta, por lo tanto va a tener una energía más alta, hacia una longitud de onda más larga con energía baja. Y esta luminescencia lo tenemos presente muy frecuente, ¿no? Uno de ellos es la fosforescencia y otro de ellos es la fluorescencia, dentro de los cuales el que vamos a tocar para estudiar la retina es la fluorescencia. Entonces, la fluorescencia no es otra cosa más que la luminescencia, que se va a mantener solo con la excitación continua de los fluoróforos. Acá tenemos una imagen en la cual emitimos una luz y esta luz va a rebotar sobre las estructuras de la retina y las que sean fluoróforas van a reaccionar. De esa manera, va a generar una nueva longitud de onda y la cual nosotros vamos a recibir y le vamos a captar y vamos a observar. ¿Y cuáles son los fluoróforos que tenemos en la retina? Principalmente la lipofucsina, que lo vamos a encontrar dentro de grándulos del EPR. Esta lipofucsina tiene la particularidad de absorber longitud de onda azul de 470 nanómetros y va a emitir una longitud de onda verde-marilla de entre 600 a 610 nanómetros. Pero bien, no es el único fluoróforo. También tenemos la melanina, que es el pigmento natural del EPR, y la rhodopsina, que se encuentra en los segmentos externos de los fotorreceptores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a capturar esa luminescencia que se va a dar? Para eso necesitamos sistemas de detección, que lo podemos hacer con cámara de fondo, con mostramoscopio de barrido con láser o sistemas de campo amplio. Y vamos a tener fenómenos. Vamos a tener fenómenos de hipoautofluorescencia, en la cual esa fluorescencia va a ser reducida, o hiperautofluorescencia, en la cual esa fluorescencia se va a dar de una manera excesiva. La norma de autofluorescencia es lo que vamos a ver. El patrón clásico de un fondo de ojo. Las características fundamentales que vamos a tener acá en una autofluorescencia es que el nerviótico lo vamos a ver a oscuro. La fobia también lo vamos a ver a oscuro. Y los vasos retinianos también lo vamos a ver a oscuro, porque no son fluorescentes. Para poder observar, vamos a necesitar otro examen adicional, que lo vamos a comentar más adelante. Pero nos va a servir para, fundamentalmente, valorar el patrón retiniano normal a nivel de la superficie. O sea, cómo está el EPR, la conformación. Entonces, nos va a ayudar a valorar la distribución que sea mayor de la autofluorescencia en el polo posterior y esto va a descender progresivamente hacia la periferia, ¿no? Y como lo hemos dicho, la fobia y el nervio óptico va a ser oscuro, no fluorescente. Fenómenos de hipoautofluorescencia se va a dar porque la intensidad de la señal va a disminuir porque hay algún componente que lo está bloqueando, ya sea sangre o pigmentos como los carotenoides. Este es un ejemplo de una enfermedad de estar en el cual estamos viendo acá un fenómeno de hipoautofluorescencia. Y la hiperautofluorescencia es cuando hay esta sustancia que es fluorescente, en este caso la lipofuxina, está aumentada su metabolismo, el cual lo podemos ver claramente en la enfermedad de Vesta, en la cual también vamos a ver hiperautofluorescencia en alteraciones por defecto de ventana. O sea, cuando hay una alteración de la arquitectura del EPR, nosotros vamos a ver las estructuras que están por detrás del EPR y eso también nos puede dar un fenómeno de hiperautofluorescencia. Otro ejemplo, habíamos dicho que la fobia, la conformación normal en la autofluorescencia tenía que ser hipofluorescente, hipoautofluorescente. Pero si eso no vemos que ocurre, podemos estar sospechando de algunas otras alteraciones, como por ejemplo las telangiotaxias maculares tipo 2, en el cual, como hay una proliferación anormal de pasos retinianos, ellos están cambiando el patrón hipoautofluorescente a nivel de la fobia. Y como hemos visto, la particularidad de este examen es para valorar la superficie del EPR, pero los vasos retinianos no carecen de esta propiedad de la autofluorescencia. Para poder nosotros valorar los vasos retinianos necesitamos aplicar un contraste y eso lo vamos a ver en el siguiente examen que se llama la angiofluorescinografía. Entonces, ¿qué es la angiofluorescinografía? Es un examen en el cual plasma la interacción dinámica de la fluorescina con estructuras anatómicamente ya sean normales o anormales. Este examen nos va a proveer de tres datos fundamentales. Nos va a permitir valorar la característica del flujo, ya sea a través de la retina o a través de la coroides. Nos va a brindar finos detalles del EPR y de la circulación retinian y nos va a dar una imagen clara de la integridad funcional de los vasos. Para eso utilizamos la fluorescina sódica que es un tinte orgánico que fue iniciado por von Bayer en Alemania en 1871 y tiene la particularidad de absorber una luz en un rango azul de 490 nanómetros y va a emitir una luz de 530 nanómetros o sea, en aspecto amarillo. La particularidad que tiene una unión en 80% de la albúmina plasmática y se va a metabolizar en el hígado y en el hígado. Entonces, como habíamos dicho esta fluorescina tiene una longitud de onda de excitación de 490 y esto va a reaccionar y va a generar una longitud de onda de 530 de emisión. Ahora, para poder nosotros valorar, apreciar estos cambios necesitamos un sistema de filtros y eso lo vamos a explicar en esta imagen. Tenemos la cámara en la cual va a emitir una luz una luz blanca y esa luz blanca va a pasar por un primer filtro. El primer filtro es un filtro excitatorio el cual va a cambiar esta luz la conformación de la luz blanca a una luz azul. Esta luz azul va a llegar al polo posterior y va a reaccionar las sustancias floróforas. Estas sustancias floróforas van a generar una luz llana azul sino una luz verde y esta luz verde va a pasar por un segundo filtro el filtro de barrera que es el filtro de barrera de luz verde-amarilla y esto va a generar que esta luz pueda ser captada por nuestro sistema de cámara y nosotros poder ver y plasmarlo en una imagen. Entonces ¿en qué consiste el procedimiento? Dilatamos la pupila del paciente primero tomamos una foto en eritra para ver cómo está el panorama del fondo de ojo inyectamos 5 mililitros de floreceína al 10% en bolo y tomamos fotografía cada segundo entre 5 a 25 segundos y las últimas tomas van a ser de 10 a 15 minutos. Los efectos adversos que tiene la floreceína inevitable puede generar cambio de coloración a nivel de la piel de la orina cambio en el color de la visión que aproximadamente dura entre 20 minutos puede generar náuseas vómitos síncope vasovagal anafilaxia y hasta paro cardiorrespiratorio. Consideraciones anatómicas que hay que tener en cuenta en este examen como habíamos dicho este examen sirve para el estudio de la vasculatura taltiniana entonces hay que tener en cuenta que la vasculatura retiniana comienza de la arteria oftálmica hay una bifurcación que va a generar las arterias ciliares cortas posteriores que van a dar la circulación retiniana interna y la arteria retinal central que va a dar la vasculatura retiniana superficial ¿no? La vasculatura superficial y esa es la vasculatura profunda. y también tener en cuenta cómo es la histología de la retina la histología de la retina no es no tiene las mismas capas en todas las zonas ¿no? Tengamos en cuenta que no es la misma distribución de capas que tenemos en la retina periférica como en la zona de la fobia en la zona de la fobia tenemos menos capas la vasculatura es completamente distinta esa es la explicación por la cual vamos a ver esta zona por lo general oscura y este la distribución de los vasos también las capilares están a nivel de entre la zona plexiforme interna y la capa nuclear interna y los vasos grandes las arterias y las venas están en la capa de fibra nerviosa todas esas estructuras nosotros vamos a poder valorar también es importante tener en cuenta que la floreceína como habíamos explicado que está unida a la albúmina no va a valorar al estar unida no va a ayudar a valorar la consistencia de la barrera hematorretiniana entonces este esquema nos ayuda para ilustrar la barrera hematorretiniana interna y la barrera hematorretiniana externa la barrera hematorretiniana externa va a estar compuesta por las uniones entre el EPR la Stein Conjunction y la barrera hematorretiniana interna que va a estar mediada por el endotelio vascular esto es una gráfica que nos permite diagramar cómo es que la florecina está unida a la albúmina y esto va a impedir la fuga de este contraste si nosotros vemos en la angioflorecinografía que hay fuga del contraste quiere decir que hay una alteración de esta barrera hematorretiniana sin embargo en la corio capilaris puede fugar un poco esta sustancia de contraste por lo cual si nosotros queremos evaluar mejor la corio capilares podemos utilizar otro examen que es el verde endotelio solo para mencionarlo entonces la respuesta del tejido ocular a la florecinografía ¿cuál va a ser? a nivel de la coroides los vasos largos lógicamente van a ser impermeables sin embargo la corio capilares sí va a presentar un poco de fuga a nivel de la membrana de Bruch se dice que esta membrana sí es permeable el contraste por la composición que tiene de colágeno y más o menos si es que tuviera ahí presencia de drusas en cambio a nivel de la retina sí es impermeable justo por lo que habíamos comentado de la barrera hematorretiniana y a nivel del EPR lógicamente las tres conjuntos son los que van a prevenir esta fuga entonces en la angioflorecinografía con florecina normal vamos a tener fases y estas fases van a ser mediadas de acuerdo al tiempo la primera fase que tenemos es la fase coridea la segunda es la arterial la tercera es la arteriovenosa o capilar la cuarta la venosa y finalmente la tardía vamos a ir viendo cada una de ellas para ello es importante recordar este diagrama que habíamos descrito al inicio como se daba una bifurcación vemos que el flujo vascular va más primero hacia la circulación coridea que hacia la circulación retinada superficial es por eso que la primera fase nos va a permitir valorar mejor la circulación coridea posteriormente cuando va siguiendo la floreceína va pasando hacia el flujo arterial esto poco a poco va a teñir en los vasos venosos primero tiñendo las paredes y posteriormente cuando avanza más la floreceína ya va a tener un teñido continuo que lo vamos a ir viendo en las fases entonces la primera fase que es la fase coridea tiene una duración de 8 a 14 segundos y se caracteriza por una tinción parcheada de los lóbulos como vemos acá en la imagen hay una tinción difusa de la vasculatura coridea que se conoce como flash corideo y también llenado de la arteria cilioretiniana se dice que también puede haber el inicio de la tinción del nervio óptico porque recordemos que el nervio óptico tiene doble vasculatura una que va a recibir afluencia de la vasculatura retiniana y otra de las ciliares cortas posteriores la segunda fase la fase arterial la fase arterial tiene una duración de 11 a 18 segundos y se caracteriza porque va a haber una tinción de la vasculatura arterial más no de la venosa solo se tiña la vasculatura arterial la tercera fase es la arteriovenosa en la cual tanto arteria como vena van a estar teñidas y tiene una duración de 6 segundos dentro de esta fase arteriovenosa se subdivide tenemos la arteriovenosa temprana que inicia entre los 15 y 18 segundos y se caracteriza porque la arteria va a estar teñida y la vena solamente va a tener un flujo laminar o sea las paredes de la vena van a estar teñidas como lo vemos acá en las imágenes la siguiente fase es la arteriovenosa intermedia que inicia entre los 20 y 25 segundos en esta tanto arteria como vena van a estar teñidas de la misma tonalidad de la misma intensidad y la siguiente fase es la arteriovenosa tardía en la cual ya la inicia entre los 25 y 30 segundos y la vena va a estar más teñida que la arteria posteriormente vamos a la fase venosa que en la cual hay un llenado completo que ocurre en los siguientes 10 segundos hasta máximo 30 segundos hay una tensión completa mayor aún de la trama venosa quinta fase la fase de recirculación que comprende entre los 2 a 4 minutos en la cual los vasos adquieren un aspecto más homogéneo y es porque ya se está diluyendo la fluorescina en sangre como ven ya la tonalidad va bajando poco a poco y sexto tenemos la fase de tardía que está entre los 7 y 15 minutos en la cual conforme pasa el tiempo hay una mayor eliminación gradual pero se tiñe más en la cabeza del nervio por lo que habíamos explicado al inicio que tiene doble circulación doble vasculatura y entonces cuando nosotros tengamos una angiofluorescinografía lo que vamos a valorar primero es que nos van a dar una imagen del fondo de ojo a color después vamos a tener una imagen aneridra o una imagen libre de rojo y posteriormente vamos a ver cada una de las fases cómo es que va cambiando durante el tiempo las imágenes que habíamos visto es en una angiofluorescinografía normal pero justamente este examen nos sirve para valorar si hay algunas anormalidades en la vasculatura y eso lo vamos a ver con ciertos patrones podemos tener hipofluorescencia cuando hay reducción o falta de este contraste o hiperfluorescencia cuando está muy elevado fenómenos de hipofluorescencia tenemos dos puede haber bloqueo o defecto de llenado vascular defecto de llenado es cuando hay falta de perfusión vascular eso fundamentalmente lo vamos a ver en enfermedades hipóxicas de la retina cuando hay una isquemia retiniana es que vamos a ver que la tonalidad es hipofluorescente y bloqueo es cuando hay una barrera hay un obstáculo que impide que la floreceína pueda reflejarse de una manera tal que nosotros podamos ver esa zona un ejemplo clásico es el hemovitio la sangre va a impedir que la floreceína se pueda ver como lo tenemos acá y este diagrama lo grafica bien se emite la luz se rebota la siguiente onda de luz pero la sangre lo obstaculiza otro ejemplo la hemorragia está retiniana y los fenómenos de hiperfluorescencia básicamente vamos a tener cuatro la filtración el acúmulo la tinción y el efecto de ventana filtración habíamos hablado que si mi barrera amatorretiniana está intacta no va a haber fuga del contraste pero si hay una alteración a este nivel vamos a tener fuga y eso vamos a valorarlo que va a ser mayor durante el tiempo ejemplos clásicos lo tenemos cuando queremos valorar una retinopatía diabética como hay alteración a nivel de los pericitos entonces va a haber fuga de ese contraste y eso lo vamos a ir viendo incrementando durante el tiempo cuando queremos valorar vasos anormales microneurismas nos va a servir bastante acá estamos viendo como poco a poco va fugando el contraste ahora efecto de acúmulo efecto de acúmulo se da cuando se acumula la afloriceína en un espacio anatómicamente definido por ejemplo en la corregliopatía celos central o en el mamacuracis y todo y hay un espacio que ya se ha ya se ha definido que ya está consciente entonces esta floreceína va a pasar por ahí y va a aumentar con el paso del tiempo pero se va a englobar en ese espacio no va a salir de ese espacio que ya está delimitado por ejemplo aquí tenemos este ejemplo que es de una corregliopatía celosa central y hay un espacio delimitado y vamos viendo que va aumentando el contraste con el paso del tiempo como una mancha que va comenzando a crecer pero se circunscribe y no va a salir de este espacio que ya está delimitado otro ejemplo que tenemos acá como en los desprendimientos de retinas exudativos también es el mismo fenómeno que hay un espacio delimitado y también lo vemos en el edema macular cistoideo en el cual genera el aspecto clásico de enroceta y va aumentando durante el tiempo esa es la particularidad ahora la tinción ¿por qué se da? podemos tener drusas cicatrices y cuando el colorante va a ir durante el tiempo lo va a pintar lo va a teñir entonces ya está circunscrito esta lesión y eso no va eso puede ir aumentando durante el tiempo porque va a ir teñiendo más lesiones pero no va a tener un patrón mal definido ¿no? entonces va a mantener sus bordes durante todo el estudio ejemplo clásico las drusas otros ejemplos que son las cicatrices retinianas y la transmisión o defecto de ventana es cuando hay una alteración a nivel de la arquitectura del EPR que va a hacer que yo pueda ver las estructuras que están detrás del EPR o sea yo voy a ver la vasculatura coridea estos ejemplos serán clásicos en los agujeros maculares o en las atrofias geográficas de la degeneración macular acá hay un ejemplo por ejemplo de un agujero macular cual tengo el agujero macular y lo que voy a estar visualizando es la vasculatura coridea esos son los fenómenos tanto hiperfluorescentes como hipofluorescentes que estamos repasando en esta revisión ¿no? un punto aparte es el fenómeno de pseudofluorescencia que no tiene que ver con lo que ya hemos tocado y por qué se da la pseudofluorescencia que no es muy frecuente afortunadamente pero hay que tenerlo en cuenta eso está más mediado por los filtros que nosotros utilizamos se dice que los filtros tienen que ser cambiados cada cinco años pero ¿qué sucede? a veces cuando estos filtros fallan estos filtros su objetivo es que nosotros podamos observar las estructuras que son fluorescentes pero ¿qué pasa si nosotros observamos una estructura que no es fluorescente? eso se denomina pseudofluorescencia acá tenemos un ejemplo ¿no? acá esto es un una hemorragia subretiniana porque lógicamente estamos viendo claro cómo están los vasos este retinianos en el cual esta zona de acá que vemos que está más clara es sangre que está deshemoglobinizada todos sabemos que la sangre deshemoglobinizada es poco fluorescente o casi nada fluorescente sin embargo como ven acá en las imágenes lo estamos observando lo estamos observando lo señala acá en las flechas y eso es porque el filtro es el que es el problema entonces las indicaciones generales para solicitar este examen a la cabeza retinopatía diabética ¿no? queremos observar cómo están esos vasos también inclusiones venosas o arteriales para valorar también degeneración muscular para valorar membranas neovasculares subretinales para localizar vasos anormales telangiectasias idiopáticas o también roturas a nivel de la unión del EPR cuando queremos valorar cómo está la barrera amatorretiniana ¿no? Bueno eso es con respecto a los exámenes de autofluorescencia y angiofluorescinografía no sé si de repente habría alguna pregunta del panel antes de tocar los exámenes de electrofisiología retiniana Eduardo solamente quería mencionar que el tiempo digamos que demora en llegar el colorante al ojo más o menos se cree que va entre los 8 a los 12 segundos entonces es por eso que el flash coroideo se puede dar aproximadamente de los 12 segundos a los 14 segundos ¿no? Entonces es tan rápido que no podemos ver el flash coroideo entonces era para aclarar de que más o menos una vez colocado el colorante puede llegar en ese tiempo a la retina porque hay que considerar que obviamente estamos hablando de una persona que no tiene ninguna alteración en los vasos porque si son personas que tienen alguna patología digamos vacular sistémica obviamente por ejemplo con una aterosclerosis de una carótida va a ser lógicamente que el colorante demore más en llegar a los vasos de la retina es una aclaración que quería hacer hay una pregunta a cada doctor del panel ¿no? preguntan ¿qué protocolos hay en casos de pacientes con enfermedad renal crónica terminada para hacer angioforicinografía? bueno hay que tener en cuenta que para este examen sí es importante y siempre piden función renal ¿no? valorar la creativina y eso es fundamental porque es el medio por el cual el paciente va a depurar este colorante ¿no? si es una enfermedad crónica terminal yo no le vería factible bueno este paciente debe tener la creativina volando no sería candidato o no sé doctor ¿usted qué opina? de repente ¿hay algunos otros parámetros para estos casos? yo sé que el protocolo que tenemos en el instituto es que todo paciente que se va a hacer angioforicinografía en una urea y una creativina ¿no? para ver cómo es la función renal eso obviamente es importante porque ya sabemos que el colorante generalmente se elimina por la mina este entonces obviamente esto puede producir toxicidad en los pacientes provocando como muy bien comentaste por haber náuseas o al vómito puede haber una reacción incluso anafelática por delante entonces es importante valorar la función renal además cuando los pacientes tienen algún problema en la función renal tanto la urea como la creativina lo que hacemos es mandarlo al nefrólogo ¿no? para que lo pueda estabilizar de alguna manera y en algún momento poder realizar el examen con mejores valores de estos pacientes ahora acá doctor la doctora cerrate comenta que hay pacientes también que se dializan ¿no? en este caso ¿habría algún protocolo en particular? bueno nosotros tenemos en el servicio retina muchos pacientes diabéticos que obviamente este señalizan tratamos siempre nosotros y esto y esto siempre quiero que quede claro tanto para los colegas como para los residentes que estamos hablando de exámenes auxiliares ¿no? o sea acá lo que manda también es la clínica no tenemos un paciente con una insuficiencia renal que se dializa en el momento de hacer el examen encontramos que tienen neovasos en el disco que tienen muchas endorragias que tienen los vasos acosajeados hay mucha exudación y que hay neovasos también fuera del disco o hay IRMAS obviamente estamos frente a un caso de retinopatía diabética no proliferativa severa o en casos de retinopatía diabética proliferativa ya sea moderada con características de atropia o este una retinopatía diabética proliferativa avanzada entonces esto implica de que el hecho de hacer un buen examen clínico del paciente de hacer un buen diagnóstico obviamente que nos evita hacerle una antografía a este tipo de pacientes no sé si habría alguna otra pregunta del panel para antes de pasar a qué pregunta Eduardo lo que lo que iba iba a pedirles por favor si algunos colegas que están de retina que están escuchando la charla también tengan algún aporte que hacer ¿no? al respecto buenas noches con todos doctor buenas noches como tocamos el tema de los pacientes con enfermedad renal recordemos que también tenemos otros exámenes como la autofluorescencia exámenes no invasivos sabemos que la antofluorescindografía es un examen invasivo tiene sus contraindicaciones en pacientes con enfermedad renal pero para este caso podemos también hacer uso de la autofluorescencia ya que al ser un examen no invasivo nos va a ayudar en algunos casos por ejemplo para estadificar o para categorizar la degeneración macular seca nos ayuda a ver patrones y la guía de manejo de degeneración macular nos menciona también que nos va a ayudar sobre todo para los controles ya que como sabemos no podemos exponer a un paciente muchas veces a una floranga pero si podemos mantener los controles con autofluorescencia y eso también nos va a permitir de acuerdo a los patrones ver la velocidad de progresión de la enfermedad que nos da los pacientes también tenemos la opción del angio CT también claro lo que pasa es que bueno hay dos puntos el angio CT es una buena opción pero no hay que olvidar que solamente nos da 30 grados de campo para el estudio de estos pacientes sobre todo pacientes que tienen enfermedades de tipo vascular pero tenemos un equipo que me parece que es importante que viene de tener el instituto no lo tenemos que es el es la angiografía de campo amplio ¿no? porque la angiografía de campo amplio si nos da digamos una unas imágenes que probablemente no la veamos como una angiografía normal por más que esta sea pues un digamos un un pegado de varias fotos ¿no? y se hace un comprimido allí a pesar de ello no no llega a superar digamos a una angiografía de campo amplio yo creo que la angiografía de campo amplio es importante porque nos ayuda a detectar patologías que de pronto se nos puede pasar por algo ¿no? sobre todo cuando digamos este tenemos patologías en las cuales hay zonas de no percusión que no las podemos ver realmente entonces digamos que esta este equipo de angiografía de campo amplio si sería muy 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 importante ¿no? ¿podría opinar? habla entonces Silineo ¿no? Maestro usted se acuerda yo me acuerdo que yo hacía antes bastantes angiografías y tuve algunas complicaciones me acuerdo mucho que me fui cargando una vez un paciente de emergencia de Miraflores porque se me chocó ¿qué medidas preventivas tienen ustedes? aparte de su veo que también toman su agüita un litro después que termine el examen tienen que tomarse un litro de agua pero ese paciente me asustó bastante y me acuerdo otro también que tuve que se chocó fue feo y justo llegó de suerte un cardiólogo amigo ahí le puso epinefrina le ponía cada cuarto de hora un creo que 0-10 y vi como lo sacó pero eso y también me acuerdo antes había un anqueografista bien conocido no me acuerdo ahorita su nombre que estaba frente al hospital de la fuerza de la fuerza aérea él me contó que tuvo dos muertitos entonces ante eso creo que yo veo ahora que mucha gente está migrando más para los OCT migrando anivasculares de mácula como que ya no veo que pidan muchos que piden OCT ¿qué opinión merece eso? mi pregunta es más para las medidas preventivas bueno la verdad que nosotros en la institución por lo menos no estamos digamos los médicos de retina como que muy involucrados en lo que es el examen en sí porque eso lo realiza un técnico que tienen que tienen obviamente un protocolo a seguir como usted acaba de mencionar tienen que tener después a la mano el solucortet un poco de adrenalina pero cuando un paciente se choca obviamente inmediatamente va a la emergencia donde lo pueden estabilizar y lo pueden manejar entonces es cierto que el angio CT es un examen no invasivo pero como le digo en los casos de enfermedades vasculares y que tengan por ejemplo zonas de no perfusión periférica realmente no nos ayuda no nos ayuda el angio CT por eso por eso que mencionaba la angiografía de cambio en estos casos de enfermedades vasculares si es importante además hay que tener en cuenta que este examen es bastante seguro por los datos que acaba de mencionar Eduardo estamos diciendo que los chocan afilácticos prácticamente es menos del 0.1% pero si lógicamente se pueden presentar a pesar de esa cantidad baja que puede haber o sea podemos decir que realmente la angiografía es una es un examen seguro ¿no? pero hay que tener en consideración lo que estamos comentando la estadística dice que uno de cada 100 a 200 mil personas que se hacen la angiografía mueren ¿ustedes qué hacen tanto? ¿no han tenido ningún muertito ustedes? Miguelino Bueno durante el tiempo que estoy trabajando en el instituto no conozco de algún paciente que se haya complicado y haya fallecido por un tema de examen angiográfico no sé no sé si alguna persona algún colega tenga mayor conocimiento sobre la angiografía de campo amplio y nos pueda digamos un poquito más sobre el tema bueno ya que nadie se habla nosotros en IAU hemos comprado el equipo ese equipo de campo amplio y justo nos entregaron en diciembre enero y estamos en las prácticas si nos cayó la cuarentena el equipo es muy bueno entonces quien sabe si la doctora Alba está conectada como es retinóloga y es la que podría opinar más sobre eso Sí, sería importante tener una opinión respecto a ello porque nosotros no tenemos el equipo o no tenemos un conocimiento por las charlas y por las lecciones que tenemos pero obviamente sería importante una opinión de alguien que tenga el equipo que lo use y que nos ilustre un poquito más sobre este tema Yo lo he usado para hacer fotoclínicas y salen muy bonitas amplias tengo entendido que eso de campo amplio son tres empresas que lo hacen la primera que lo lanzó es Opto pero Opto tiene una crítica que salen las fotos un poco verdosas el que tiene más fama es el alemán ¿cómo se llama? Saiz el Saiz Claro 700 es doctor Sí, sí esa es la que tiene más fama y eso la tenemos ahí en Iñahu y la tenemos ahí como una virgencita que no lo usamos todavía que nos están obligando a que le paguemos todo pero todavía no lo usamos Yo ya lo uso maestro invito que está el doctor enchufado ahí a veces empezamos a usar el doctor y también los invito a la gente del INO con todo gusto pueden venir y hacerlo nosotros los invitamos están en su casa yo me siento de la familia del INO porque yo me he formado ahí yo soy la formación del doctor Elber buenas noches me permites ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá Siempre es un gusto estar con la familia Mira a lo que se refiere justo el doctor Sirineo los equipos ahora están dentro de los tradicionales los de 30 a 50 grados los que llegan las vorticosas los de campo amplio y los de ultra campo amplio que llegan hasta 200 grados como el California o el Otos nosotros tenemos un equipo que más o menos llega a 120 grados pero con mosaico hay que tomar 6 fotos para reestructurar sin las interferencias que puede tener el equipo Optos el de California se ve muy bien tiene para las imágenes infrarrojas tiene una especie de blue también para la autofluorescencia con longitud de onda corta es muy bueno el equipo y creo que es el futuro como bien dices tú y muy acertado lo que comentaste en realidad la incidencia de verdadera anafilaxia la floreceína es extremadamente baja y es un examen bastante útil para hacer en los pacientes ya sea con insuficiencia hepática o insuficiencia renal que si percatamos nosotros de eso la mayor parte de los pacientes a los cuales les pedimos el examen son pacientes diabéticos que justamente sufren de insuficiencia renal y necesitamos saber cuál es el estado real de su retina para dar el tratamiento respectivo un abrazo de mi querido Elberto quería preguntarte este y me imagino que también usan sustancia de contraste para este tipo de examen si mira nosotros podemos para hacer es que es un angiógrafo es un equipo angiógrafo se utiliza sustancia de contraste pero la lectura se hace con un con un barrido láser ya no son las fotos tan con flashes tan fuertes sino son fotos con filtros el azul el verde el rojo para determinar para determinar bueno primeramente la autofluorescencia y cuando tomas la foto de la angiografía ya no es la foto que te enseguecía antes del cual el paciente salía pues totalmente molesto con problemas de iluminación de falta de recuperación este es un barrido láser de la angiografía a la cual se le ha inyectado al paciente y prácticamente se hace con muy escasa luz y los resultados son espectaculares las fotos se toman con una calidad de imagen especialmente con el Clarus 700 con una calidad de imagen muy muy buena muy nítida excelente y muchas gracias por tu por tu comentario gracias gracias a ustedes hasta luego gracias no sé si por ahí habrá algún otro algún otro comentario y que hay de la verde de ilocianina creo que ya pasó la historia ¿no? bueno doctor nosotros no tenemos este ese equipo pero en las presentaciones y los webinars que bueno hemos tenido creo que la pandemia este si todavía hay colegas que usan el verde de ilocianina sobre todo para hacer diagnóstico de de la del rap o sea la proliferación angiomatosa retinal también para este la enfermedad este polipoidea que muchas veces es que hay que hacer el diagnóstico diferencial contra una membrana neovascular que es no respondedora entonces muchas veces el OCT no nos no nos da digamos una seguridad en cuanto al diagnóstico y ahí es cuando se puede usar el verde de ilocianina yo me acuerdo mucho que lo usaban para para las membranas neovascular ocultas bastante lo usaban para eso hola elber ¿cómo estás? hola 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 ¿qué tal? muy bueno te escucho un poco para comentar la diferencia de de estos últimos equipos de campo ultra amplio el OCTOS es un es un sistema que como bien lo han mencionado tiene la ventaja de tomar mucho más campo que el resto de equipos incluso que claro como ya lo han mencionado la ventaja de claro es como su nombre es un poco más se ve un poco más nitio más claro con los colores reales y todo pero la gran ventaja de tomar imágenes periféricas por ejemplo radica en este pequeño ejemplo que te voy a hacer imagínate que estás tú en la fase temprana estás en la fase arterial primero y quieres tomar tú una región inferior y superior a la vez quieres ver la zona periférica con el optos con una sola con una sola toma puedes identificar tanto la región inferior superior en cambio con el claros por ejemplo si intentas tomar en la región inferior lo tomas pero la superior ya lo perdiste y a los pocos segundos ya estás en la fase arteriovenosa y así sigue avanzando entonces un mosaico es difícil de hacer cuando vas a hacer una angioflorescinografía pero para tomas estáticas para fotos y para todo uno puede darse el tiempo de tomar imágenes hacer tu mosaico 10 15 minutos de repente al paciente y haces tu tu foto de tus 200 grados pero recordar que con el optos la imagen en menos de 3 segundos tú vas a obtener la imagen y si vas a hacer una angiografía por ejemplo en estos 3 segundos vas a obtener la imagen de toda la retina o sea perdón no de toda la retina de los 210 grados o de los 200 grados que llega a tomar este examen entonces cuando uno intenta hacer un mosaico un mosaico para la foto para la retinografía si sirve o para la autofluorescencia como quieras ubicarte pero o sea en forma estática pero para un para una angiografía no entonces ahí radica la ventaja de tener un equipo que de una sola toma te dé un campo importante y así tú vas a tener todas las fases de la circulación de este elemento en un solo instante además de las ventajas de que también este equipo el Optos el California específicamente se que toma también verde y nocianina como lo había mencionado solamente que el compuesto es un poco difícil de obtener en Perú y toda la historia que ya conoce me acuerdo que a un colega argentino le preguntaron justamente lo que comentaba él respecto que había cuando uno intentaba tomar una angiografía de campo abrio a veces la imagen se ponía un poco verdosa pero él comentó de que sí había ocurrido ese fenómeno pero que ahora con la actualización de los software de estos equipos sobre todo del Optos ya se ve con menos frecuencia este fenómeno que sí se ha estado presentando como les pudo comentar si en la retinografía es cierto que a veces incluso el fondo que uno tiene un ojo derecho con el ojo izquierdo puede ser un tono diferente pero digamos eso frente a la ventaja de tener en una sola la verdad es que es en una sola toma y ni siquiera necesita mucha hidratación es para sitios donde se hacen el examen en forma masiva por ejemplo yo creo que es un equipo muy recomendable porque en menos de 3 segundos te tiene una imagen de toda de casi toda la retina no de toda como ya sabemos de casi toda la retina y eso es una gran ventaja en la angiografía que en una sola toma podemos tener en una misma fase una buena cantidad de retina lo cual no ocurre con los otros como el clarus que tú intentas como te digo tomar una foto inferior y cuando ya quieres tomar la foto superior ya estás en otra fase de la circulación y no puedes hacer un mosaico en ese caso claro bueno queda claro entonces no por la marca del anqueógrafo sino por el hecho que es importante un equipo de anqueografía de campo amplio como bien lo han comentado tiene varias funciones entonces yo creo que eso es muy muy importante tiene autofluorescencia tiene doceanina tiene para tomar fotocolor entonces creo que tiene varias funciones que son importantes y yo creo que definitivamente deberíamos tenerlo en el instituto algún otro comentario porque vamos a pasar a un tema un poquito más complicado más pesado y comentar sobre la angiografía de campo amplio o la angiografía si vendría algún comentario adicional sería bueno si no si no existe otro comentario una una más hace un webinar al respecto sobre la angiografía de campo amplio ahí hablaron compararon los tres equipos y llegaron a la conclusión que el que mejor daba mejores imágenes era el claro el equipo de seis el otro no 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 les convencía porque los detalles no eran muy claros y el reflejo verdoso y varias cosas más entonces solamente es cuestión de buscarlo es un webinar que salió hace más o menos un mes claro lo que pasa muchas veces en el webinar hemos podido ver que a veces hay un cerro de los colegas que exponen dependiendo de los equipos que tienen realmente no hay no hay nada como como probar los equipos y compararlos ver este realmente cómo funciona cada uno de ellos y cuáles son las imágenes que nos muestran realmente yo creo que si eso sería aquí nos están escuchando a muchos residentes muchos médicos residentes están escuchando si vamos a decir eso no vamos a creer pues en nada entonces ya no debemos webinar entonces ¿qué quedamos? justamente estamos expertos a los capos de la que hace el chico que está hablando este chico de ventos yo lo veo muy jovencito parece que es un residente ¿qué va a creer? le creo no le creo a la dueña le creo a la doctor que está hablando le creo a los que quedamos por eso yo los invito que ha sido hace tres semanas un mes yo estuve yo estuve ahí y ya no hago retina pero todavía me nace mucho porque yo estuve haciendo el pelo de retina en el hino y bueno como tenemos el equipo ahí me conecté y yo me sentí ya complacido de la conclusión que llegaron que claro ese era el mejor equipo bueno el comentario doctor iba más que todo por el hecho de que tenemos varios equipos en el mercado y lógicamente este cada uno debe tener sus características sus propiedades sus ventajas sus desventajas como cualquier otro equipo ¿no? entonces el comentario iba a eso tenemos varias marcas y lógicamente uno escoge de acuerdo a las especificaciones a la experiencia también de los médicos que realizan estos exámenes porque como todos nosotros antes de comprar un equipo siempre preguntamos cuál es el mejor ¿no? siempre estamos haciendo por ahí una pequeña encuesta para saber qué equipo es el mejor y poder lanzarnos digamos a comprar algo que nos va a dar el respaldo de los comentarios y también obviamente de la investigación virográfica y todo eso bien doctor Silineo muchas gracias por su participación y si no hay mayor comentario este vamos a pasar a la electrofisiología de la retina bien Eduardo listo doctor gracias bueno vamos a tocar los exámenes que comprenden electrofisiología de la retina vamos a comenzar con el electroretinograma para hablar de electroretinograma hay que tener en cuenta que es el potencial eléctrico que es generado por la retina como respuesta a un breve destello de luz entonces tenemos células en la retina que van a reaccionar metabólicamente y van a emitir determinada electricidad determinado voltaje y eso va a estar mediado a los iones que tienen iones de sodio potasio calcio cloro magnesio entonces estas células de la retina van a generar una corriente y esa corriente va a pasar por una serie de sistemas de resistencia dentro de ellas tenemos los líquidos extracelulares que van a encontrarse en la retina el humor vitrio el cristalino y el humor acuoso y entonces esta serie de electricidad es esta serie de voltaje nosotros lo podemos captar y podemos estudiarlo para de esa manera valorar cómo está la funcionalidad de nuestra retina recordemos principios básicos de la fototransducción que lo habíamos tocado en la parte básica de la semana pasada tenemos en cuenta que tenemos este la rocina que va a generar un cambio estructural de si retinal a transretinal y eso va a generar una serie de mediadores químicos que a lo largo van a generar el cierre del canal de sodio calcio muy bien este cierre del canal de sodio calcio va a hacer que el sodio ya no puede entrar acá ni tampoco el calcio porque el canal está cerrado y va a generar una disminución de sodio intracelular lo cual va a hacer que esta célula se hiperpolarice muy bien entonces al tener un fotorreceptor que esté hiperpolarizado por el estímulo de la luz esto va a generar que la siguiente célula que está sináptica va a haber una inhibición de la liberación del glutamato por ende esta célula se va a despolarizar y eso va a generar una serie de ondas que nosotros vamos a poder estudiar por ejemplo cuando los fotorreceptores se hiperpolarizan va a generar una onda que tiene la característica que es una onda que va hacia abajo mientras que cuando las células bipolares se despolarizan va a generar una onda que le vamos a llamar onda B que tiene que la característica que es una onda que va hacia arriba entonces que nos quede claro que la onda va hacia abajo que es la primera onda que se genera por unos fotorreceptores hiperpolarizados y la siguiente onda va a ser la onda B que es una onda que va hacia arriba que es por las células bipolares que se van a despolarizar muy bien lo mismo acá en este diagrama como podemos observar la este el diagrama que generan las ondas por las determinadas células que van a reaccionar y bueno todas estas cargas de voltaje van a pasar por el sistema de resistencia y nosotros lo vamos a capturar a nivel de la córnea entonces el electroretinograma nosotros vamos a utilizar una pantalla de Gaspin uno de los electrodos que podemos utilizar el lente de contacto de Burian Allen que lo tiene acá en imagen o también podemos utilizar el ASA HK o la fibra DTL vamos a tener una iluminosidad de fondo de 5 a 10 pies Lambert y una duración de respuesta que tiene que ser menor a 150 milisegundos acá en este diagrama graficamos bien la onda A que es el potencial tardío del receptor la onda B es el potencial de células bipolares y también vamos a tener otras ondas que son ondas oscilatorias que básicamente va a ser por la descarga de las células que van a estar la capa nuclear interna y ese potencial de oscilación se va a ver tanto en la subida como en la bajada de la onda B que son estas pequeñas ondas y esto lo vamos a determinar de acuerdo a la adaptación a la luz entonces lo primero que vamos a tener es un estímulo escotópico escotópico quiere decir oscuridad entonces cuando hay un estímulo escotópico la primera onda dijimos que era de los fotorreceptores muy bien los fotorreceptores como no hay luz el que más reacciona lógicamente es el cono y no se va a ver muy estimulado entonces va a pasar al siguiente que es la capa de células bipolares por eso que acá no hay tanta reacción cuando va aumentando el estímulo otro estímulo que vamos a tener es el estímulo fotótópico fotótópico es cuando hay luz entonces cuando hay luz el cono que reacciona bastante va a hacer que la onda vaya hacia abajo y posteriormente estimula las bipolares pero también tenemos otro estímulo que es el mesópico el mesópico me va a valorar tanto conos como bastones y eso se da cuando hacemos que el paciente se adapte poco a poco a la oscuridad y de pronto damos un estímulo potente luminiscente de esa manera vamos a generar una onda de mayor amplitud y vamos a valorar tanto conos como bastones eso es para recordar fotópico valoramos bastones fotópico valoramos los conos y mesópico conos y bastones adaptación a la oscuridad más un flash intenso y así es como desarrollamos un electroretinograma estándar de acuerdo a los estímulos que vamos a ir presentando poco a poco es que vamos a ir valorando las ondas la primera señal de la escotópica la segunda señal de la mesópica como vimos y la tercera señal que es el que diagrama los potenciales de oscilación que es la tercera señal en un estado de adaptación a la oscuridad y hacemos un cambio brusco mientras que después tenemos las señales que sean a un estímulo de luz la primera señal que es la respuesta fotópica a un estímulo de un destello único y la segunda señal que ya es con destellos repetitivos de luz a mayor frecuencia ahora ¿para qué pedimos el electroretinograma? como habíamos dicho esto es para valorar la funcionalidad tanto de las células de los fotorocetores como de las células bipolares entonces lo vamos a pedir cuando queremos confirmar una sospecha de enfermedad hereditaria de la retina también cuando queremos valorar si hay toxicidad por medicamentos ahora muy frecuente muy común el uso de la cloroquina también la fenoteacida cuando hay una baja visión no explicada por un cuadro clínico cuando tenemos pacientes que presenten nitalopias o fotofobias en caso de discromatopsias congénitas y también cuando queremos evaluar la función retinada en caso de dificultad para el fondo por ejemplo en los niños pequeños o también pacientes con traumatismo ocular que tienen edema palpebral en el cual no se puede evaluar muy bien el fondo de ojo también se puede indicar acá unos ejemplos para poder reforzar bien tenemos un paciente en el cual le hemos pedido un electroretinograma fotópico recordemos fotópico para evaluar más los conos y es un paciente que tuvo una sección traumática del nervio óptico en el ojo derecho con una atrofia óptica total del mismo ojo pero si fijamos bien la señal es casi igual es casi igual ¿por qué? porque la sección ha sido a nivel del nervio óptico y no ha sido a nivel de las células de los fotorreceptores ni de las células bipolares que están intactas por eso que la señal se está estimulando de la misma amplitud de onda y de la misma forma de la onda también es importante tener en cuenta que el electroretinograma estándar nos va a valorar vamos a ver alguna interacción cuando hay un defecto que sea amplio eso quiere decir que el electroretinograma nos va a valorar la retina en general en global el estándar entonces si nosotros tenemos un pequeño agujero macular no vamos a ver mayor cambio porque el resto de la retina va a estar normal este es un ejemplo de un agujero macular en ojo derecho y en el cual la visión está 20-200 pero sin embargo vemos que las dos ondas son similares por eso que el electroretinograma no tiene una correlación directa con la agudeza visual este es otro ejemplo es un paciente que también se le pidió un electroretinograma fotópico pero tiene desprendimiento de retina reumatógena acá si vemos que hay una diferencia en la amplitud de la onda suponiendo que es un desprendimiento de retina reumatógena extenso sin embargo la diferencia está en la amplitud de la onda más no en la forma de la onda la forma de la onda es casi similar la amplitud es la que ha sido variada la onda se conserva y acá hay otros ejemplos que son más prácticos que nos va a ayudar a fijar bien estos conceptos habíamos dicho que el este el estímulo fotópico era más para valorar conos entonces si tenemos un paciente que tiene distrofia con conos que se va a afectar el estímulo fotópico la onda está plana por otro lado si tenemos un paciente con ceguera nocturna estacionaria congénita que es lo que más se va a afectar lógicamente el escotópico porque es ceguera nocturna va a estar afectada a los bastones entonces la onda cae y en caso de retinosis pigmentaria si se afectan ambos como observamos en las imágenes entonces ese es el ejemplo práctico que nos puede servir para el día a día en el electroretinograma y así hay varios patrones que tenemos que estudiarlo poco a poco para que podamos valorar en distintas enfermedades como conos vimos acá igualmente fotópico abolido y cuando hay una ceguera noctura estacionaria el escotópico está abolido ahora habíamos tocado del electroretinograma estándar que evalúa la retina en su globalidad ahora tenemos otros electroretinogramas también que podemos utilizarlo como el electroretinograma con destello de luz intensa ¿en qué momento utilizamos esto? es cuando tenemos opacidad de medios suponiendo que tenemos un paciente que tiene un hemovitrio o una catarata que sea bien densa y que no permite un buen paso de la luz entonces al aumentar el destello de luz a una potencia más intensa vamos a poder valorar si al otro lado de la opacidad de medios la retina está respondiendo todavía acá en el ejemplo gráfico vemos claramente como va aumentando la intensidad de luz y lógicamente va aumentando la intensidad de la onda eso quiere decir que es una imagen que la retina todavía está respondiendo ¿en qué utilizamos? hemovitrio cataratas densas opacidades corneales traumatismos oculares graves también como habíamos dicho que el electroretinograma estándar evaluaba la retina en su globalidad si yo necesito evaluar un área determinada podemos utilizar el electroretinograma focal en el cual estimulamos un área pequeña de la retina mayormente lo utilizamos para evaluar función macular a una intensidad de 0.5 microvolt ¿no? y lógicamente esto utilizamos en enfermedades incipientes de conos de la mano y si yo quiero evaluar múltiples focos pequeños en una determinada región puedo utilizar el electroretinograma multifocal en el cual me va a ayudar porque va a ser un mapa topográfico de los cuales yo voy a poder evaluar cada zona que estoy evaluando y ver cómo está la longitud de onda por ejemplo acá en esta imagen vemos claramente la longitud de onda está a una determinada amplitud pero acá decae entonces yo puedo esto me puede indicar que acá está sucediendo algo que acá hay un defecto por ejemplo en atrofas musculares como en enfermedades targas que podemos utilizar y un examen que nos va a ayudar bastante al electroretinograma que nos complementa es el electroculograma habíamos tocado que el electroretinograma nos ayudaba a evaluar los fotorreceptores y las células articulares pero dejábamos de lado el EPR entonces si yo quiero evaluar el EPR tengo dos formas puedo valorar también la onda C que no lo he tocado acá porque es muy difícil es una onda que refleja la descarga del EPR que se presenta antes de la onda A que es difícil de valorarlo o también otra opción es mediante electroculograma entonces el electroculograma nos va a ayudar va a valorar el potencial eléctrico a través del EPR durante periodos sucesivos de adaptación a la oscuridad y la luz y la característica que vamos a utilizar movimientos oculares y cambios de luz y esto lo utilizamos para medir la actividad del epitelio pigmentario de la rectina muy bien entonces se dice que el EPR es como la batería del fotorreceptor si hay una alteración acá cuando hay una activación de los fotorreceptores va a generar un cambio en la composición iónica del espacio subretiniano y eso se va a conocer como potencial corneo fundal el potencial corneo fundal está compuesto tanto por la cornea el cristalino y el EPR que generan diversos cambios conformacionales iónicos a diversos estímulos la diferencia es de que el único que va a reaccionar de estos tres a la luz es el EPR por eso que podemos valorarlo con el electroculograma entonces esto me va a derivar en una respuesta eléctrica del EPR para el electroculograma utilizo una pantalla de Gansfield utilizo electrodos colocados tanto en el canto externo como en el canto interno y como les dije utilizamos movimientos oculares fijando la vista en un par de luces que van a estar separadas en 30 grados de ángulo visual durante un periodo de 30 minutos y vamos a registrar la amplitud de obsolesión cada 2 minutos 15 minutos en oscuridad y 20 minutos que sean adaptados a la luz muy bien entonces vamos a tener un voltaje determinado en la oscuridad y un voltaje determinado que sea adaptado a la luz esto para que nos va a servir de acuerdo a esto nosotros podemos hallar un índice que es el índice de arden el índice de arden es el voltaje máximo en posición a la luz entre el voltaje de máximo exposición a la oscuridad y eso este índice no tiene que dar mayor a 1.7 si es mayor a 1.7 ese EPR está normal pero si es menor a 1.7 ahí hay que indicar que acá está sucediendo algo que hay una anomalía una alteración en el EPR que está impidiendo que se adapte muy bien a la luz por ejemplo acá en este diagrama este es el electrocolograma de un paciente normal en el cual tiene una determinada amplitud de onda a la oscuridad y al estímulo luminoso incrementa la amplitud de la onda sin embargo si el EPR estuviera anómalo no incrementa nada o incrementa poco al estímulo luminoso entonces ¿en qué nos va a ayudar? como ya habíamos dicho el electrocolograma nos ayuda a valorar la integridad del EPR y esto nos va a servir en algunas enfermedades como enfermedad de BES fundus flamaculatus atrofia en reja del EPR o toxicidad por medicamentos y acá hay un ejemplo por ejemplo estamos comparando un paciente normal con un paciente con enfermedad de BES y como ven a estímulo luminoso en el paciente normal incrementa la onda pero acá no incrementa no hay mayor cambio y finalmente el último examen que vamos a tocar son los potenciales visuales evocados ¿qué son los potenciales visuales evocados? la respuesta eléctrica del cerebro genera corteza visual occipital a un estímulo visual repentino este examen nos va a servir ¿para qué? cuando hay un estímulo luminoso la zona occipital va a reaccionar y si esto reacciona es porque todo el eje visual toda la vía visual está integral si hay alguna alteración a este nivel es no va a haber una buena onda que nosotros vamos a valorar entonces para ello lógicamente utilizamos también nuestra pantalla de ángel de preferencia tablero de ajedrez utilizamos electrodos activos y utilizamos voltajes bajos de 5 a 10 microvoltes para poder evaluar el potencial visual evocado si utilizamos voltajes de mayor cantidad podemos confundir con el electroencefalograma que utiliza hasta de 100 por eso son voltajes bajos y acá como ven ante un estímulo reacciona la zona occipital si está todo íntegro y nos da una determinada longitud de onda para eso también hay que valorar cómo están conformadas las ondas tenemos dos picos vamos a tener dos picos que sean positivos que van a ir hacia arriba p1 y p2 y dos picos negativos que van hacia abajo entonces la idea en este examen es valorar tanto las amplitudes y los tiempos implícitos que van a depender tanto del tamaño de cuadrículas del contraste y de la frecuencia de alternancia del estímulo en qué utilizamos este examen neuropatía óptica proyección inadecuada de fibra en caso de alidismo para estimar también la agudeza visual en niños pequeños detectar y localizar defectos del campo visual y también para valorar posibilidad de agudeza visual en pacientes con opacidad de medios acá después tenemos unos ejemplos tenemos un paciente en el cual ha presentado pérdida visual sin causa aparente el único antecedente que manifiesta es neurosífilis y la agudeza visual el ojo derecho está en movimiento de manos y ojo izquierdo 20-200 vemos el fondo de ojo no nos no hallamos ningún cambio significativo les hacemos potenciales visuales evocados y notamos esto la onda prácticamente está casi aplanada en ambos ojos andando los diagnósticos paciente presenta encefalopatía por VIH presenta una ausencia total de ondas entonces este examen nos va a ayudar a enfocar más en crear una alteración a nivel de la vida visual y este otro ejemplo en caso de neuritis óptica en caso de neuritis óptica vemos que las ondas son casi similares sin embargo la respuesta está retardada el estímulo que recibe en el ojo derecho que está normal ha tardado en manifestar la onda en el ojito que está presentando la neuritis óptica y bueno esto era parte de una pequeña exposición que hemos preparado el servicio de retina más que todo enfocado a la parte práctica como son exámenes de retina que son electrofisiológicos a veces son un poquito difíciles pero con la práctica y con el uso diario lo podemos llegar a entender muchísimas gracias con todos Eduardo felicitarte por tu presentación muy didáctica no veo que haya preguntas en el chat pero sería bueno escuchar algunos comentarios si existe alguien que quiera opinar o aportar con algún algún elito sobre lo que ha puesto el doctor no sé si hubiera alguna pregunta del panel para poder comenzar el diálogo bueno yo quisiera preguntar disculpe que vuelva a preguntar ustedes en el servicio tienen en el servicio en el lino tienen ese servicio de electro retinograma si doctor y quien lo está haciendo un estermólogo o un técnico hasta donde tengo entendido tenemos el servicio de electrofisiología doctor ahí se encarga eso el persona técnico dirigido por un electrofisiólogo se pregunto eso porque hablando con sinceridad yo por ejemplo no pido hace años un electroretinograma y creo que es así entre todos los oftalmólogos entre muchos oftalmólogos y he visto que lo hacen muchos los neurólogos y como que no confío o no sé oftalmólogos por ahí he enterado que la doctora Amelia Cerrate es la que hace no sé si está conectada podría darnos alguna opinión y qué piensan ustedes los retinólogos lo piden esto seguido o no bueno hemos tenido casos doctor de enfermedades targa distrofias retinianas y en los cuales si es necesario pedir este el electroretinograma inclusive también hasta electrooculograma como lo habíamos manifestado en enfermedad de BES inclusive con el doctor Edson tenemos casos de unas pacientes gemelas con enfermedad de BES en las cuales si ha sido necesario para poder recalcar en el diagnóstico doctor generalmente estos exámenes si los hacemos en el instituto que tenemos tenemos ahí un servicio de electro estos exámenes que muchas veces solicitamos mayormente para poder documentar las historias clínicas en algunos pacientes que nosotros consideramos que puedan ser potencialmente digamos denunciantes es decir pueden denunciar al médico eso es una práctica que vemos siempre por el tema de que no ven o de pronto creen que el tratamiento que se les realizó no fue el más adecuado entonces es por eso que nosotros con un afán de documentación y también obviamente de conocimiento solicitamos generalmente un electroretinograma y potenciales de documentación porque esos son los equipos que hay actualmente en el instituto el instituto no tiene electrooculograma hasta donde yo sé entonces hacemos dentro de lo que ha explicado Eduardo hay electroretinograma multifocal y eso generalmente lo realizan las técnicas que están especializadas en hacer digamos el acto digamos del examen pero eso es leído por un neurofisiólogo que es el que hace los informes al final y es lo que va a la historia clínica por ejemplo por ponerles un ejemplo hay pacientes que vienen con desprendimiento de retina crónico por ejemplo que tienen 6-7 meses con desprendimiento de retina y tienen PBR es un paciente con un ojo complicado pero el paciente quiere quedar como si nunca hubiera tenido la retina desprendida entonces cuando vemos ese tipo de pacientes digamos que son complejos que pueden ser complicados entonces mandamos a hacer un electroretinograma también como apoyo para poder explicarle al paciente que realmente pues las posibilidades de rehabilitación son digamos en el margen de lo que nosotros veamos en el examen clínico y además le mostramos cómo está la función eléctrica de la retina ¿no? y que realmente muchas veces no vale la pena operar porque sencillamente no va a obtener ningún beneficio con la cirugía entonces estos exámenes generalmente lo hacemos para documentar acá tenemos algunas no sé si tenemos algunas preguntas sí doctor preguntan sobre el electrocolograma bueno no se pide muy frecuente es cierto en el INO pero dentro yo me tomé la molestia de ir al departamento y dentro de la cartilla ahí está cuanto a electroretinograma electrocolograma y potenciales visuales evocados ¿y se han llegado a hacer exámenes de electrocolograma para algunos casos clínicos que tú mencionaste por ejemplo? para el caso clínico que tuvimos el electroretinograma y potenciales visuales evocados no llegamos a realizar el último el electrocolograma pero hubiese sido fundamental para ya definir el diagnóstico ¿no? te preguntaba más que todo porque quería estar quería saber si realmente hay el equipo de electrocolograma en el instituto o sea en la puerta del servicio de electrofisiología ahí está tanto electroretinograma electrocolograma y potenciales visuales están los tres ok hola Elber Elberto también quería contar algo en el cual muchas veces sirve el electroretinograma por ejemplo en aquellos pacientes con cuerpos extraños intraoculares de tipo metálico de fierro principalmente ¿no? en la cual el problema de la acidez puede ser al final el que te deje ciego ¿no? y muchas veces pueden entrar pequeños cuerpos extraños intraoculares y estos a veces son tan pequeños y se encapsulan y por ejemplo un cuerpo uno de estos cuerpos intraoculares de mucho tiempo ya a veces es y que no no produce nada en el ojo pero hay algunos que sí comienzan a producir el problema que conocemos como siderosis y en este caso por ejemplo hacerle seguimiento a esos pacientes habiendo ya incluso haber identificado que tiene un cuerpo que está intraocular y este se ha encapsulado y puede estar digamos en el ojo mucho tiempo pero si se le hace un seguimiento con el electroretinograma podemos ver alteraciones en las ondas ¿no? y puede ser una indicación de que la cirugía debe ser realizada o sea hay que sacar ese cuerpo intraocular de todas maneras y claro en este caso el electroretinograma como bien dices ya no serviría pues una vez que se ha instalado probablemente la siderosis en la retina obviamente eso por eso es que los cuerpos extraños intraoculares metálicos tienen que ser extraídos lo más pronto posible no solamente por el tema de provocar un endoctalmitis sino por lo que acabas de mencionar también puede suceder con el plomo que puede producir una charcosis entonces claro el electroretinograma también puede jugar más que todo un rol importante para seguimiento de información documentación bien acá el doctor Fernando Munaico nos hace un comentario respecto a que el electroretinograma se puede usar para evaluar la funcionalidad de la retina nos ayuda a tomar decisiones para evaluar la posibilidad del paciente candidatos a trasplante corneal bueno de los de la sentencia complicada ya conversamos casos médicos legales también y manifiesta que en casos de malformaciones congénitas en niños para poder evaluar si el paciente tiene función visual podemos emplear potenciales evocados también en casos donde se ha realizado neurocirugía en casos donde se ha realizado neurocirugía bueno muy buen comentario del doctor Fernando Munaico a quien saludamos desde aquí creo que está trabajando en el hospital Hipólito Unano no me equivoco no sé si tenemos algún oftalmólogo pediatra escuchando la charla para preguntarle si realmente piden en algunos niños que tienen problemas de malformaciones congénitas este tipo de exámenes bueno me parece que no tenemos la especialidad de oftalmología pediátrica para que pueda comentar un poco sobre este tema el doctor Edson hace un comentario en cuanto al electroculogramo se tiene el equipo pero no se realiza porque el tiempo de realización del examen hace difícil el examen de rutina bueno para tenerlo en cuenta nada más pero si está el equipo bueno no sé que sea digamos el tener el equipo y no usarlo porque la verdad que durante el tiempo que trabajo en rutina realmente yo sabía no contamos que se realiza ese examen por eso es que no lo hemos mandado y no lo mandamos tampoco con mucha frecuencia bueno en el chat ya no hay más comentarios ni preguntas por favor les pediría si tienen algún comentario algún aporte adicional si no para cerrar esta esta charla esta esta noche no sé Pedro si tienes algún comentario que hacer hola Elber no agradecerles nada más por la las coordinaciones las intervenciones ha sido bastante amplia diversa y han dado la oportunidad a mucha gente que que está presente con nosotros en estas reuniones yo creo que nada más y y bueno gracias gracias ya nos vemos mañana que tenemos un interesante caso clínico también mañana es sobre tuberculosis ocular si no me yo bueno darle las gracias a Eduardo por la presentación a todos los participantes de esta charla que lo que se trata justamente es de comentar de intercambiar experiencias intercambiar opiniones yo creo yo creo que es la idea de las charlas para ser un poquito más activas porque realmente solo escucharlas y no comentarlas pues como que a veces nos lleva un poco a que no sea muy interesante entonces solamente agradecer a todos los que han participado esta noche y mañana como bien dice Pedro tenemos nuevamente un caso clínico interesante del servicio de Uvia y nos vemos mañana a las 8 de la noche muchas gracias a todos muchas gracias doctor